hola espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra en este vídeo vamos a ver el toque básico de la soleá por medio y también nos servirá para las bulerías por soleá aumentando la velocidad lo más importante de este palo es la entrada que de manera simplificada sería así unos rajeos que nos pueden servir de entrada serían estos ¿Has visto como rajeamos? damos dos rajeos con índice hacia arriba lo que pasa que son unos rajeos un poco separados separando la pulsación de los dedos no es el típico rajeo ¿Vale? bueno, etcétera entonces siguiendo con este tipo de rajeos podemos tener una falseta de entrada que podía ser ¿Vale? y 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 hemos rematado haciendo arpegio arriba y y y y y al igual que la solea por arriba hacemos estribillo de este tipo y y y por medio los hacemos así y y y es parecido a lo que hemos hecho antes con arpegio arriba y y y pero fíjate hay otro mecanismo donde la primera pulsación con arpegio la segunda pulsación tirando el índice para arriba y la tercera golpe un grupo de tres otra vez primero arpegio segundo y 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 hasta la próxima